Ronald Chinchilla, coordinador de la veeduría de la construcción del Parque Interactivo de Barranca Bermeja, asegura que esta obra solo avanza en un 32%, lo cual le genera preocupación, pues debería tener adelantos significativos. Obra que cumple precisamente un año desde que se reinició todo esto del sector de la construcción y la obra solo ha avanzado un 32%, algo que realmente a esta veeduría le ha preocupado y así lo ha expresado en reiteradas reuniones con el contratista, con la interventoría y con la supervisión que está a cargo de la gobernación de Santander a través de la Secretaría de Infraestructura. El coordinador de esta veeduría señala que se lleva a cabo un informe sobre esta obra con el fin de hacer un control de la misma. Hemos consolidado un informe que próximamente estaremos publicando a través de redes sociales y con el ánimo, por supuesto, de seguir apoyando estas obras, pero también ejerciendo el control de veeduría tal como lo señala nuestra Constitución y la Ley 850 del 2003. Continuamos trabajando en beneficio de la comunidad, protegiendo los intereses de la misma y aportando, por supuesto, al desarrollo de la ciudad y región. Chinchilla teme que esta importante obra de la ciudad se convierta en un elefante blanco en el puerto petrolero.